¿Qué es el Dr. Raimundo Saúl García Estrada? Soy el Dr. Raimundo Saúl García Estrada, especialista en el manejo de enfermedades de plantas. Estamos en el laboratorio de fitopatología del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Este centro tiene un convenio con EGEN desde hace poco más de 15 años y la idea en un inicio fue proporcionar apoyo técnico a todos los usuarios de EGEN en el aspecto de enfermedades como puede ser diagnóstico, apoyo técnico, determinación de alternativas para el manejo de los cultivos en las diferentes zonas del país y también en Centroamérica. Nosotros los apoyamos en primer lugar con el diagnóstico, en segundo lugar con capacitación y en tercer lugar con el apoyo directo en visitas hacia los productores, viendo la problemática y estableciendo algunas estrategias de manejo de acuerdo a cada uno de los problemas o de las enfermedades que nosotros observamos. En la agricultura, pues cada año pasan cosas interesantes, cosas nuevas. Se dice o el productor comúnmente dice que la agricultura es de 100 lecciones, pero cada lección es una por año. Entonces año con año suceden cosas nuevas y eso es lo interesante de que, por ejemplo, este año es muy impactante para cucurbitáceas un hongo que se llama didimela y que causa una enfermedad conocida como comosis en cucurbitáceas. Entonces, hablamos de pepinos, hablamos de sandías. En el caso de tomates, estamos encontrando daños muy fuertes de una enfermedad que vamos a ver posteriormente en campo y que se llama mancha bacteriana. Este laboratorio es donde se llegan, por una parte, muchas muestras y se hace el diagnóstico, es decir, determinar cuál es la causa de la enfermedad. Y dentro de este diagnóstico se buscan la presencia de bacterias, hongos, virus o nemátodos, entre otras cosas. Y ese es el apoyo muy grande que brindamos a Irgen y es el apoyo que Irgen, a su vez, le brinda a los productores que son sus socios comerciales. Esas noticias nos pueden encontrar a través de internet, simple y sencillamente poniendo ciad.mx y ahí aparece lo que es el portal de la institución. También dentro de la información que tiene Irgen, ahí aparece nuestra información de lo que es el centro.